Todo sobre los Creepers en Minecraft Los Creepers huyen completamente de los gatos Algo que muchos saben es que si le cae un rayo a los Creepers Se convertirá en un Creeper cargado Sin los Creepers, el logo de Minecraft sería algo así Para nada original Si queremos hacer explotar al Creeper Hagamos un encendedor Los encendedores hacen que se prenda automáticamente Si queremos no recibir nada de daño Solamente Pongamos un bloque delante La distancia para que un Creeper no explote es de 3 bloques Como ven, pongo 2, me quiere explotar, pongo 3 y no puede Y estos fueron Todo sobre los Creepers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.